Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre, amén y amén, cuando dicen amén Porque cuando le cantamos al Señor cosas maravillosas suceden, amén, se genera un ambiente de su Espíritu Santo, amén Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le canto, le rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar me canticó, caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos lo jubiló, caerán Y cuando yo danzo, cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, con gritos lo jubiló, caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos lo jubiló, caerán Caben los muros caerán, con gritos lo jubiló, caerán, con gritos lo jubiló, caerán Y saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, Y saltando, saltando, los muros caerán, gritando, los muros caerán, los muros caerán, Al sonar mi cantito caerán, y los muros caerán, los muros caerán, Y los muros caerán, y los muros caerán, Porque el Señor es quien borró nuestro pasado, amén, y que perdonó nuestros pecados, Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nuevas criaturas hoy en él, No más condenación, echa fuera el timón, cantaré con libertad, Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nuevas criaturas hoy en él, No más condenación, echa fuera el timón, danzaré con libertad, Por eso el cantor, danza, salto para Cristo, Generación, que alera su corazón, Por eso el cantor, danza, salto para Cristo, Los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos, Cuántos alegras con el Señor, cuantos puede dar un grito de jubilón, Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nuevas criaturas hoy en él, No más condenación, echa fuera el timón, cantaré con libertad, Por eso el cantor, danza, salto para Cristo, Que alera su corazón, Por eso el cantor, danza, salto para Cristo, Los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos, Somos la generación, que danza para Él, 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 Amén. Y a su nombre, ¿Quién vive? Amén. Porque Él vive, amén Hoy canto danzo santo para Cristo Con la generación que alera su corazón Hoy canto danzo santo para Cristo Los jóvenes y ancianos También nos alegramos Porque en Él somos más que vencedores, amén ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y diga débil fuerte soy, diga pobre rico soy Diga triste alegre soy, por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré Por su Espíritu Yo venceré, yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Que diga débil fuerte soy, diga pobre rico Que diga triste alegre soy, por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Con su Espíritu Amén ¿Quién como nuestro Dios, tan bueno y tan bondador? ¿Quién como nuestro Dios, tan bueno y 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 ¡Gracias!